aquí estamos en un mandando saludos para el vídeo de hoy chicos un saludo adrián matías a luís gica a gerardo segovia que me está preguntando cuando tendremos directo algún vídeo a tommy ignacio a joaquín moreno a ángel pérez y cómo se llama verme a tito escribí el arte bryant gamer que parece que fue un nuevo suscriptor a antoni tafur un saludo a bn tom un saludo a alan un saludo a javi john bajo a luís gica a luís huerta a samuel bustillo alejo cano steven castro yo soy lucas a junior o pc de a sir sk youtube y isaia patrick cortez solar a tomoco puro kiss y albenja enojado con vos así que igual te mando un saludo pero eso hoy día vamos a hacerle un trolleo chico así que espero lo vean completo porque está muy bueno muy 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 bueno chicos y está en ts nadie enfatece pero que cuando publique en el grupo estén vean la descripción del vídeo hasta el grupo facebook todo así que chicos vayan al grupo mande solicitud al grupo porque yo por ahí hago los sorteos así que ya la descripción de todos mis vídeos y vayan a ver los anteriores y espero esta intro nueva les guste pero de sus comentarios si les gusta porque van a ver 30 en el canal que tengo una que ven siempre la otra la que vieron en el directo anterior y va a ser esta la misma que vieron en el directo anterior y en el otro vídeo de mañana creo que voy a colocar la otra intro así que es otra intro que tengo en el canal así que espero les guste chicos le den like y vean el vídeo anterior y lo más importante que vean el vídeo más importante del canal el chico se los voy a dejar en el final para que lo vean porque es muy importante como lo dice así que para los suscriptores no espero que les guste el vídeo chicos así que es un chico proyecto a la vera gruesa y espero les guste el vídeo suscríbanse denle like y compartan chicos para subir más suscriptores ya que a los 500 se viene un sorteo de cuentas y en estos días se viene un directo chico así que os ir hoy día y a lo mejor puede haber directo así que esos chicos los huevos para ver a nuestra chau los huevos dale entra canal 7 sala 81 le puse clave de tk o sea nk en mayúscula ese no es porque aquí está 80 y no no pasa para ganar 7 euros al 81 dice directo 7 dale apura por eso estoy en el canal 7 mira 98 98 me cambia número 8 me cambia de canal y estaba viendo nada a ver pues 81 la veían ganar 81 nk mayúscula en la mayúscula también llega hasta el 80 y y 21 en serio va a querer el mago gaming o no y por eso lo dibujando y no sale hasta lo siento también y de para decir si el canal está es si la sala está bien seguro estoy en el canal 8 mira si quieres salte y te voy a enviar un mensaje por aquí porque estoy a decir mouse gamer usted quiere el mouse gaming si o no canal 8 sale 81 clave nk en mayúscula ay nicolás no me no no me estés mintiendo que estoy en el canal 8 y no está el 81 bro no yo no miento dale te estoy esperando igual que recién y otra para decir el canal está bien canal 8 y me sale canal 8 sala 81 clave nk y el nombre de la sala es directo en youtube nicolás 27 e invitan a través pero ya como es verdad el nombre de autorita la y la e la la mira estoy en el servidor 3 canal 8 a la 81 y trata de refrescar el canal a ver trata de refrescar ah para parecer pero ahí sí voy a salir muy entro ah, bro, dale será el canal 8, al 9 espérate será el canal 9, yo creo pero si yo ya tengo la sala, bro, entra o será el canal 9 no ¿estas seguro que es canal 8? si, bro salo será 61 no, bro, 81 me sale aquí ¿entro? entra el canal, más no me sale de la sala crea otra, crea otra, crea otra, crea otra crea otra, crea otra nadie, bro, ¿en serio? ¿me estás jodiendo? ¿en serio? no me sale de la sala no, no te estoy jodiendo no, no, no no te estoy jodiendo usted sí me está jodiendo, bro, dale te lo juro, te lo juro que no te estoy jodiendo, marido pero si yo estoy aquí, servidor 3, canal 8 sala 81 y como uno le va a salir ¿cómo dice la sala, pae? buscala por el nombre nicolás op7 en directo directo nicolás op7 no hay ninguno que diga nicolás op7 dale, bro, en serio marino jamás ecu f creo que es 81 ya le encontró no no refresque, dro ah ¿será que tú estás buggeado? no ah refrescó porque aquí no me sale de todas maneras no me sale extra hey bro usted sabe algo usted sabe que la sala 81 de nunca asistió en el operación 7 sólo en sonido usted sabía amigo usted sabía eso compañero te sabía eso no y ahora va a llorar porque eres así hace cuánto está buscando esa sala hace cuántos minutos estáis buscando y se metió al canal 7 y al 8 es todo en serio trolleo a jesús op7 chicos nos vemos a la vela gruesa chau despidete jesús chau da que quería ganar un mao gaming si y fue trolleado no chau hey jesús que saló 81 chau a la vela yo no sé como hacen dale dale y me da el mouse sí 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 me tienes que decir tu dirección y todo eso bueno colombia atlántico barranquilla como hacen 3 lo vas a perder 10 segundos 10 segundos tiene que hacer pero no lo grabes no lo grabes no lo grabes no lo grabes no pero hazlo rápido dale que quede dentro de los 4 que quede dentro de los 4 20 segundos dale 5 que quede dentro de los 4 4 son 10 segundos son 10 segundos dale dale rápido no estoy haciendo pero rápido pero rápido pero sin reírse no no vale dale 10 segundos pero sin reírse dale 20 segundos 20 segundos listo ya y así que le hacen loz un saludo cabrón aquí estamos con el jesús chau chau bradito salavena nos despido ahhh mande un saludo mande nada salud ángel despídalo 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 a gabriel quhh adios chau a la vela TRAP 宙 LIS al v a dar ¡Suscríbete!